Tenemos una nueva disciplina por compararla con las deportivas, pero que en realidad no es deportiva, sino que es educativa o formativa. Que eso en los clubes es muy raro encontrar, porque obviamente que en los clubes hay deporte. Bueno, nosotros tuvimos la gracia de encontrar gente que quiera colaborar con el club, que acercaron ideas, que como nosotros dijimos en un principio, cualquier idea es bien recibida a la comisión directiva, porque en realidad somos 18 personas, pero el club es mucho más grande, y gracias a Dios que tenemos esa gente colaborando con nosotros. Esa idea algún día fue una semilla, y gracias a Dios con la colaboración de la comisión directiva y del resto de los centralistas, se hizo realidad. Y hoy tenemos un aula educativa con nosotros y ya funcionando. Si bien la idea era empezar el año pasado, pero por cuestiones que son ajenas a nosotros, no lo pudimos hacer y gracias a Dios que este año sí lo pudimos concretar. Nosotros arrancamos una etapa educativa, pero que también es muy especial porque no es algo común que se encuentre en la zona. Es más, la pedagogía Montessori, que es la que hoy estamos trabajando, es muy difícil encontrar en la región. Si bien hay que recordar un poquito, cuando comenzamos con esta idea, lo último que es trasladar a unos cuantos kilómetros y a las grandes ciudades, que en comunidades como la de San Carlos, tener este espacio con esta pedagogía es realmente una rareza. Y como San Carlino I, deberíamos estar todos orgullosos de hoy tenerla con nosotros y que nuestros hijos, y ojalá que nuestros nietos del día de mañana, puedan absorber este tipo de educación. La verdad que para nosotros es un orgullo haber podido concretar esta idea. Fue mucho trabajo. Hay que agradecer también al Padre Nicolás. Él tomó un poquito el timón del barco y llevó adelante esta idea con averiguaciones, con la búsqueda, con reunir a esas personas que deberían ser idóneas para realizar esta tarea. Por eso tenemos las tres guías hoy que están trabajando, donde hicieron una gran capacitación, que tampoco es fácil porque obviamente que la bibliografía de esta pedagogía no es común, no es la educación tradicional que estamos acostumbrados a tomar y absorber, o que nos dieron en alguna parte de la vida. Y que bueno, pero que gracias al empeño de todos ellos, gracias a que se formó una subcomisión de personas, y cabe recalcar que la subcomisión, bueno, son todas mujeres, que es muy difícil en los clubes por ahí incorporar el género femenino. Nosotros lo pudimos tener, lo tenemos, y que están trabajando codo a codo, junto con Nico, junto con las guías, en este nuevo desafío. Yo creo que esta disciplina, por llamarlo de alguna forma, tiene un potencial que a lo mejor no nos imaginamos hasta dónde puede llegar, pero bueno, tenemos mucha esperanza de que esto sea mucho más grande de lo que es hoy.